Se inauguró la muestra paladonitana, más de 100 años de presentación, en un clima particular, por primera vez en 27 años, en la sociedad rural va a haber dos listas en la selección de autoridades. Por eso hay un juego de rumores. El juego de rumores es, Mauricio Macri no va a ir. Bueno, va a ir, pero no va a hacer anuncios. Bueno, en realidad, Echeveres puede llegar a caer. Bueno, en Echeveres va a ser que hay que ir con los anuncios. Hay toda una gran guerra de rumores. ¿De dónde nace? De la interna de la sociedad rural argentina. Y hay un sector que seguramente va a silbar al presidente de la Nación. ¿Quién? Los productores de leche. Hay decisión tomada de los que producen animales para extracción de leche de no recibir bien al presidente de la Nación. Y tienen razón. Se viene hablando hace muchos meses de esta crisis que lleva años y todavía no hay soluciones serias. No puede ser que un litro de leche le paguen al productor 8 pesos y a usted, señor o señora, un kilo de queso le esté costando 600, 700, 800, 1200 pesos según la calidad del queso. Es una locura. Hay alguien que se está quedando con la diferencia. Y es hora que el gobierno decida meter la mano en el tema. Y es hora que el gobierno decida meter la mano en el tema.